Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Yo pienso que mi pareja es narcisista. Llevo como 8 meses viendo sus vídeos, no me dejo manipular, pero pasa terminado la relación, después vuelve a ser la persona más dulce y no sé cómo separarme. Posiblemente sea un problema de dependencia emocional. Siempre decimos que ese es el principal problema que ocurre con los narcisistas, es que se genera una dependencia que tiene relación, siempre hablamos, con la disonancia cognitiva, con esa imagen que uno se crea del narcisista, esa imagen maravillosa, esa imagen del hombre o de la mujer encantadora, de esa persona a la que amamos, a la que queremos, que tiene tantas virtudes. Después, después lo que ocurre es que tratamos de justificar toda esa parte mala, que es la mayoría, pero siempre la víctima trata de justificarla creyendo que es un problema circunstancial, que es un problema que atribuye al trabajo o a la tensión del momento. Incluso, en muchos casos, la persona se culpabiliza y piensa que es porque él o ella han hecho algo, porque no se han comportado adecuadamente, porque no tenían determinadas cosas preparadas, porque no tenían la casa ordenada. La víctima siempre busca causas para justificar la mala conducta que tiene el narcisista cuando son conductas que en realidad no tienen justificación.